¿Qué tal? En esta ocasión hablaremos dentro del curso de operaciones de crédito del depósito bancario de dinero. Para esta operación haremos algunas reflexiones. A partir del artículo 267 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito vigente en nuestro país, en México, podemos considerar que esta operación tiene como característica principal que los bienes depositados, es decir, moneda nacional o extranjera, sí transfieren la propiedad de los bienes depositados a favor del depositario. Eso nos lleva a una reflexión con relación al tema del depósito. Cuando cursamos materias como derecho civil y contrato, entendemos que el depósito, en principio, no transfiere la propiedad de los bienes depositados a favor del depositario, sino que éste no puede disponer de los mismos y debe devolverlos de la misma manera en la que le fueron entregados. En el caso del depósito de dinero, tenemos que el depositario se convierte en casi dueño de los bienes que le están poniendo en sus manos, puede disponer de éstos con la obligación de restituir otros de la misma especie y calidad. Hablamos entonces del tema del depósito regular y el depósito irregular. Una característica de esta operación del depósito bancario de dinero es que estamos hablando de un depósito irregular precisamente por esta circunstancia que el bien depositado entra en propiedad del depositario, se transfiere en favor de éste la propiedad y éste puede disponer de los bienes depositados. Por otra parte, la siguiente operación, el depósito bancario de títulos, contemplado en la propia Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito a partir de su artículo 276, prevé que la regla general para este tipo de contratos es que los bienes depositados, la moneda nacional o extranjera, los títulos amparados por éstas, no transfieren la propiedad al depositario.